¡Que, que, que! ¡Que, que, que! Me lo han partido, me lo han partido ¡Que se han partido el plazo llevado al hospital! ¿Que te estas andando mi... ¡Que coche! ¡Ey! ¿Que estas haciendo? ¡Que, que, que! ¡Que! ¡Dejad el coche! ¡Dejad el coche! ¡¡Tú, vaya, que! ¡Dejad el coche! ¡Pinchó la rueda! ¡Que! ¡Cago en la leche! Joder! ¡El coche! ¡Que voy a llenar, te voy a poner 10 coches a estos 4! ¡Cago en la leche! ¡Harta! ¡Harta! ¡Despierta! ¡Harta! Natalia, despertaros ya Venga, Dios Despertaros Los malditos abusores ¿El qué está pasando? ¿Qué me está reventando el maldito coche? ¡Vamos! ¡Quiero reventarlo a todos! Yo solo no puedo Natalia, tú aquí Venga, vámonos Tú te quedas aquí A matar a todos ¿Te está reventando el coche? ¡Sí! ¡Me está reventando el maldito coche! ¡Vamos abajo! ¡Los abusores! Ahora mismo va a haber problema Maximo Squat, te vas a estar al final del vídeo Porque va a ser ultra real, super tocho Suscribíos al canal y dadle a los pedazos aquí Mira, Maximo Squat, de verdad Yo no sé lo que está pasando Pero esto, esto no me gusta nada Que le estén reventando el coche aquí Y los matones estos Se va a liar parda ¡Está reventando el coche! De hecho, por favor, lo puede matar ¡Ulo, olo, olo! ¡Está en chichetísimo, está en chichetísimo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ulo, oro, oro! ¡Lo ha reventado, reventado el coche! ¡Ulo, oro, oro! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ey, cerdos! ¡Vamos, 진! Vale, vale, vale ¡Guille, guille, guille! ¡Hala, olha, hola! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Joder, chaval! ¡Hostias, menuda bollada! Te acaba de reventar el coche, Luis ¿Quién? Te acabas de reventar el coche ¡Me por ejemplo! Todos los cristales por aquí partidos Tío, será nuevo el coche, tío, me cago en la leche ¿Cómo me van a reventar todo esto? Hostias, chavales Mira la patada que la habrán pegado aquí, aquí En todos sitios Y mira, esto también roto, hostia, tío ¿Qué hago? Vale, escúchame, Guilla, escúchame Si han venido desde por la mañana Imaginaos que van a venir por la tarde, tío Yo venga, te juro, es algo un cuchillo Vale, Máximos Cuatro, que ahora está al final del vídeo, vamos a montar ahora mismo una reunión Tú despierta a una, yo despierto a Arriba Y reunión en la gaming, ¿vale? Va, pues rápido, va Vale, Máximos Cuatro, que ahora está al final del vídeo Porque la que salía ha sido muy gordísima, así que ¡Urgente! Ayer nos fuimos a unos acantilados y Arta se dio un golpe Que casi se mata, así que como le den un golpe Ahora mismo a Arta, le pasé algo Que me muero, de verdad, que me muero sin él Aria, 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 urgencia, Aria, ¿qué haces durmiendo aquí? Aria, urgencia, con el Mickey Mouse te dicen Aria, escúchame, urgencia Urgencia, urgencia Hostias, Mickey Mariana Aria, despierta Fuera de mangas, Aria, escúchame, te tienes que parar para el monedicti Pero tenemos una urgencia muy grande Si no te levantas, Aria, posiblemente Le cuen y te pegan una paliza Ay, tío ¡Que te levantes! A ver, ¿qué pasa? Bueno, Aria, que tenemos que tener Una reunión urgente Porque han venido los abusos ¿Qué dices? ¡Reunión urgente! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Que se está liando un montón! ¡Despierta ya! ¡Que me lo acaban de liar tus amigos abusores O enemigos, lo que sea! ¡Me han reventado el coche! ¿Cómo que abusores? ¡Si ya me he reventado la ceja! ¡Sí! ¡Pues a mí me han reventado el coche! Tenemos que tener una reunión urgente Porque se van a volver ¡Reunión en la timing! ¡Reunión todo el mundo! ¡Ya estamos aquí todos reunidos! ¿Vale? A ver, ¿qué le ha pasado? ¡Díselo tú! ¿Qué le ha pasado? ¡Que los malditos abusores ¡Me han reventado todo el coche! ¡Está corriendo! ¡Que es la leche! ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¡Dónde viven? ¡Dónde viven! Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Ya está, Guille! Parece que no, pero está literalmente medio coche reventado, chicos Yo te juro que como pillo un gasto seguro, ¿sabes? ¡Le voy a reventar la cabeza! ¡Que no me enchiche! ¡Eso vale milas de euros! ¡No te enchiche! ¡Que no me enchiche! ¡No te enchiche! ¡No me enchiche! Tranquilo Tenemos que hablar con esos abusores, ¿vale? ¿Hablar? ¡Hablar con los puños voy a hablar! ¡Cálmate, cálmate! Guille, no te enchiches porque ahora no podremos ir al cole porque... ¡Sí que vais a ir al cole, obviamente! ¡Sí, sí, sí que vais a ir al cole! ¡Vale, cálmate! Nos vamos a ir al colegio tranquilamente, así el video ahí conmigo, ya ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Cálmate! ¡Aaah! Es que yo no quiero ir al cole, tío, que nos van a pegar Y a mí ya me han roto la ceja, me van a romper en tío Bueno, Maximusquad, tenemos que pensarlo bien Si van al cole o no van al cole Porque es que si no, van a tener serios, pero que serios, serios, serios problemas Los que creo que tienen que ir al cole, si no se suspenderán Vamos a calmar a los Maximusquad unos cuantos segunditos Antes de decir si van o no van a una hiaria al cole Y antes de que se lia aún muchísimo más con los abusores Porque 100% sabemos que van a volver Y vamos a tener que tener una pelea super mega ultra tocha con ellos ¡Hartamoda.com! ¡Estamos de vuelta, Maximusquad! Ha empezado al cole que la verdad es que necesitáis un montonazo de cosas Como por ejemplo las Maximusquadillas que ya me habéis dicho Aún montonazo de vosotros que las lleváis al cole Y que estáis super contentos Y aparte hay estuchos super molones Mirad que guapos que están En azul, en rojo y también En negro, es super bonito con el lobo rojo Estás guapísimo Que por cierto, te has olvidado de una cosa para ir al cole ¡Efectivamente la próxima agenda! ¡Mirad que chula! Espero que no pase nada, eh Joder, tío, es que... ¿Por qué tenemos que ir al cole, tío? Si sabe lo que va a pasar ¡El harta lo sabe! No entiendo, tío, no, no entiendo a este chaval ¿Se piensa que tú vas a coger y vas a hacerle pum? ¡Va! Y no, no lo vas a hacer Porque es que es imposible Además son de cuarto, ¿verdad? Eso es lógico que lo voy a hacer El chaval de negro ese que ha estado en casi toda su familia en la cárcel Cierto, ya sabéis que absolutamente toda la colección de libros Los tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Ir a comprarlos ya, decir a vuestros padres que es septiembre Y bueno, que os amerece leer, o sea, qué... Además leer es súper importante y hacer felices a vuestros padres Efectivamente, en un troncito Y sobre todo vencer a vuestros padres que compren el segundo libro de la Maximus Squad ¡Es increíble! Misterio en el maldito campamento ¡En serio! Yo no me lo he empezado a leer aún Es un misterio muy tocho Donde tenemos que básicamente encontrar un tesoro en el campamento Y va desapareciendo, gente En serio, tiene algo especial Es claro, guapísimo Que ya sabéis que al final de cada capítulo Básicamente vosotros podéis elegir cualquier cosa que queréis que nos pase a toda la Maximus Squad ¡Qué maldita lojura! ¡Está guapo! ¡Ey! ¡Somos Tom número uno y no vamos más! ¡Vamos! ¿Y sabes por qué somos Tom? ¡Uno! ¡Porque somos Cracks! ¡Sí! ¡Somos lo más! ¡Somos los Tamos! ¡Sí! ¡Maximus Squad! Y ya sabéis que la canción también está en absolutamente todas las plataformas digitales Pero bueno, Maximus Squad Ahora le tenemos que decir a Una y Ari que 100% tiene que ir al cole ¡Hombre, claro que tiene que ir! ¡Es que soy un sorprendente, ¿verdad? Ahí está la cosa Así que vamos a decir eso Lo que a dos está al final del vídeo Porque ahora mismo nos vamos a ir al colegio, ¿verdad? Y se va a liar una gordísima Chicos, nos vamos al cole ya, vestidos ¡Venga! ¡Tiro! ¡Venga! El cole ahora mismo se va a liar Pardísima, quedaros hasta el final Porque va a ser una brutalidad ¡Sus Squad! Guille es tonto está entrando conmigo al instituto Y ni siquiera lleva mochila ¡Sálmate, Guille! Tenemos que entrar al instituto antes de que nos pille ¡Maldita seas! ¡Maldita sea! ¡Apresurad, Guille! ¡Pardísima! ¡Vamos! ¡Rápido al baño! ¡Vamos! ¡Rápido al baño! ¡Que no te pille, maldita sea! ¡Pardísima! ¡Adiós! ¡Vale! Nos encontramos por aquí tranquilamente Cuando todos están aquí Y nos vamos a los baños ¡Vale! 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 Ja lo sé... ¡Ya lo sé! ¡Metele! ¡Metele! ¡Vale! porque estamos en el baño ¡Toma de aquí! Es muy fácil Pues estamos en el baño porque te tienes que quedar aquí ¡Corre! ¡Metele! ¡Pumetele! ¡Pumetele! Pues dice... Te tienes que quedar aquí ¡Pumetele! Toma la cámara ¿Pumetele ¿Qué? Y yo me voy a clase ya porque es que si no me ha dado la altura y tú encerra de aquí ¿Sí? ¿Por qué me deja aquí encerrado En el baño, en el instituto, no lo entiendo Yo lo que quiero es salir de aquí Ir a buscar los abusos y a reventarles la cabeza Ahora es cuando acabo de terminar Mi primera maldita clase A ver dónde está Guille antes de que venga absolutamente todo el mundo ¿Estaba en este? No, Guille Guille, ¿estás? Sí, ahí, ahí, ahí No te ha pillado nadie, pero me han picado A tú 20 veces me ha sido de limpieza Pobre Guille ¿Y tú qué con la mía secreta? No ha pasado absolutamente nada hoy con la admiradora siguiente Porque no ha venido O que no ha pasado nada hoy No, que no ha pasado nada nunca Pero es que hoy ni siquiera ha venido ¿Y dónde está? No lo sé Bueno, que me da igual la arroa o quien sea Quiere ir a por los abusos y... Vale, Maximo's Cuatro Vamos al patio porque ahora mismo se va a leer Baratísima Ya estamos en el patio, ¿no? Pues vamos a por los abusos Que te calmes de una maldita vez, Guille, tío Que es que me van a pillar la mamá, mi imbécil ¿Y qué? Pues graba desde la esquina y voy yo Que no, que te calmes Es que sí, Guille Y Ari, pues ya es que se van a buscar problemas por tu culpa Me da igual, que él no se va a enterar que son amigos míos ni nada Sí, ¿qué te crees? Que en el instituto no hay cámaras ¿Y qué? Pues da igual Pues pongo una camiseta y te voy a por la cámara Sí, y yo te voy a hablar de él mismo, eres Superman Me cago en la derecha, tío Mira, ahí está Ari, un animal, ¿los ves ahí? ¿Como es el bocata? Vale Vale, entonces los abusones, los pequeños, el rubio y el morenito Están por ahí a la derecha, ¿los ves? ¿Eso es de ahí? Sí, son esos de ahí ¿Y los otros, los mayores, dónde están? Pues no, no sé, los mayores A ver Mira, ahí están en la pista de fútbol, ¿los ves? ¿Qué ves? Sí, mira, os estoy Es que no sé ni jugar a fútbol, están ahí sentados en el patio Están ahí Es que los voy a matar, déjame ir a la película Déjame, 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 déjame ¡Arrán, déjame, déjame! ¡Arrán, déjame otra vez, tío! Máximus, cuando nos vamos a reclamar, quedados hasta el final del vídeo Vamos a irnos ahora mismo tranquilamente a clase Y después de salir de clase, en cuanto acá venís Y salimos y ya ahí lo arreglamos como hombres a puñetazos Cuando salgan de aquí nos reviento la cabeza Quedados hasta el final del vídeo, Máximus, coa, disimulemos totalmente Juro, que me han dicho en el cole que van a venir ¿Van a venir los abusones? No, no, es que van a venir ¿Eso es real? Vale, van a venir los abusones, pero ahora no están O sea, el otro día estaba justamente aquí la puerta Me han dicho que van a venir Vale, si van a venir hay que hacer un plan maestro para combatirlo Porque el otro día se tolaran en casa y esto no puede ser Vamos, vamos, dentro, chicos, vamos, dentro, vamos, dentro Vale, van a venir los abusones, por lo cual Hoy se va a haber una pelea del copón Quedados hasta el final porque los vamos a enfrentar Y nos vamos a vengar de ellos Después de lo que hicieran en casa Que metieran incluso todos los libros, malditos cerdos Vamos a matar Vamos a matar, sí, un equipo, venga Un, dos, tres Vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos, despego el plan rapidísimamente De nosotros cuatro vamos a hacer tres equipos Una y te vas a venir con él Vale Ari, tú te vas a quedar justamente en la gaming Y tú, Guillebe, vas a estar en segunda línea Ahí como un toro, vale Nosotros vamos a estar, yo y Unai, en la primera línea Llamando la atención, vale Ya que Unai es al que más ganas le tiene Yo soy el cebo Vale, el cebo es él Y después me tienen a mi ganas Entonces, una vez que piquen por el cebo Ahí sales tú Ahí, ahí, ahí Yo quiero salir y matarlo Y Ari, tú serás el segundo cebo Obviamente todos los cebos van a ser inalcanzables ¿Cómo que inalcanzables? A ver, que puede, puede ser Mario inalcanzable Dime, explícame Muy fácil Yo y Unai nos vamos a poner por encima de la puerta Justamente ahí de arriba Hayan que saltar y no llegan Ahí está, así está la cosa Nosotros nos vamos a poner como cebo En una parte donde no llegan Para que ellos básicamente ¡Pum! Entren a la casa Porque estoy 100% seguro que se van a correr a la casa ¡Entren! 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 ¡Los matamos! Ahí está Entonces, Guille, tú vas a estar justamente ahí Donde el trípode ¡Me parece genial! Y tú, Ari, te vas a poner justamente aquí en la ventana ¿Vale? Porque así, lo que va a poder ver Ari Es justamente todo el pasillo Para que cuando suban Ari, tú coges Gritas a Guille Ven, en plan ¡Guille! ¡Que viene! No sé qué, no sé cuánto ¿Vale, Guille? ¡Genial! Entonces, lo que va a hacer Guille Es que les va a decir que venga justamente ahí Y yo y Unai Desde detrás Vamos a acorralarnos ¿Vale? Vale, que hacemos Pues una vez que los tengamos acorralados Justamente ahí Les pegamos ¡Ahí, ahí, ahí! Es cuando el trío Les arranca una venta a todos ¡Nos puedes tirar a la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina tóxica al marido! Entonces, vamos con el plan ¿Nos parece a todo el mundo bien? ¡Genial! ¿Sí? Pues vamos a formar el plan Vamos a ponernos en todos en nuestras posiciones Para esperar a que vengan los abusores Y hacerles la venganza De que nos han reventado el maldito coche Estoy seguro de que Guille, Arta Y una iban a matar a los abusores De verdad Estoy segurísima ¡Vale, vale, vale! Yo también quiero participar Y escucho que vais a hacer un challenge Yo también quiero que yo soy muy fuerte Y puedo Abril, creo que no Que no, que sí que puedo Que yo les hago Y no, de verdad que se caen al suelo Se mueren Esparto la cabeza y todo Así que dime que tengo que hacer Tú no vas a hacer nada, ¿verdad? Me encanta Yo voy a estar vigilando Porque como yo no Pero si no saben cuál es el plan Así es el plan Guille, ¿estás preparado? ¡Preparadísimo! Dios, me voy a quedar aquí Vigilando que vengan Y cuando vengan les voy a reventar la cabeza a todos Porque es que es lo que se merecen Se van a cagar Y van a pagar todo lo que me han hecho en el coche Vamos a poner justamente ahí arriba Entonces vamos a servir tú y yo como cebo, ¿vale? Vale Entonces cuando vengan Les empezamos a vacilar al máximo, ¿vale? La cosa es que nos tenemos que subir justamente aquí arriba ¿Cómo lo hacemos? Por ahí, por ahí Vale, si subimos por ahí No tienen que tardar mucho en venir Así que chicos Quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver lo que va a pasar Porque se va a liar un montonazo Y os juro que voy a tener una venganza Por lo que le han hecho a mi coche Que me han dejado hecho una basura Veniendo por aquí Dios, 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 Dios Vale, bomba Salta, puede saltar Toma, toma, pilla, pilla la cámara Vale, perfecto Vale, genial O sea, de aquí no nos alcanza ni de coña Es imposible Hay unos 3 metros A no ser que midan 16 metros Que va, que va, es imposible Entonces nos vamos a quedar aquí haciendo guardia A ver si vienen justamente por ahí o por ahí Y en cuanto vengan nosotros ya empezamos a vacilar Que vengan por ahí y tipo nos escondemos aquí y no nos ponen Esa sería buena, pero bueno No sabemos por dónde van a venir ¿Por ahí o por ahí? Siempre vienen por ahí, tío Pero bueno, más somos 4, que ahora os está al final del vídeo Suscríbete y nos saquen aquí Ya somos 4 millones, hermanos Porque somos cracksis Vale, yo de momento no estoy viendo a nadie Así que en cuanto los días se van a cagar Esto es proactivo Así que como vengan Os juro que le voy a pegar con todas mis fuerzas Y el chico ese de que hace artes marciales Hace artes marciales Me da igual Porque yo también he hecho artes marciales Y sé que los voy a matar Vale, mientras que esperamos a los abusones Unai me está grabando justamente Así que voy a ganar este pedazo de desafío, Máximo Squad El primer mapa perfecto El del Moropoli Genial No lo he jugado en mi vida Así que vamos a intentar ganarlo Aquí se clasifican solamente 16 personas de 32 Así que vamos a intentar ir lo máximo rápido posible Vale, vamos justamente por aquí Hay un cofre ¿Qué pasa si cojo? ¡Uy, al tren! ¡Ay, que está! ¡Ahí está el tren del Monopoli! ¡Me revienta el tren! Harta, corre, 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 corre Vale, chill Vale, aquí No, no, no Si entramos por ahí creo que Vamos justamente por aquí Vale, que alguien pulse, que alguien pulse Hijos, amistad Amigos ¿Pero qué pasa? Vale, paso por aquí No, es que no me está enterando de absolutamente nada, Máximo Squad ¡Ostras, mirad el coche! ¡Qué guapo el coche del Monopoli! ¡Qué chulo! ¡Vamos, cuidado! ¡Me atropella el coche! ¡Me atropella el coche! ¡Mira las tuberías del Monopoli! Vale, ¿pillamos? Vale, rápido Harta, corre Vale, perfecto ¡Los policías! ¡Ay, que me vienen los policías! ¡Ay! ¿What? Vale, no entiendo nada ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? O sea, no me está enterando de absolutamente nada Vale, voy a ir justamente por aquí Pero oye, ¿cuándo se acaba esto? Es que esto es muy largo Me acabo de clasificar el número 13 O sea, que casi la pierdo la primera ronda ¡Joder! ¡Qué ganas tengo de que vengan! Llevaré ya aquí como 20 minutos esperando La semifinal va a ser justamente en este ¡Perfecto! ¡Me encanta! Aquí no puedo fallar, ¿eh, chicos? Si gano me voy a la final Vale, perfecto Vale, vamos a ir por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Tranquilamente Vale Voy a saltar Mierda, mierda, mierda Voy al último Es que voy al último Voy al último Voy al último Soy el más tonto Soy el más tonto Soy el más tonto ¡Que voy al último! Harta, corre por Dios Harta, corre por Dios No te pueden eliminar No te pueden eliminar Contra estos pringados En la maldita semifinal Creo que me puedo clasificar, ¿eh? Si lo hago esto rápido No, me puedo clasificar Y Harta se clasifica para la final El cuarto ¡Perfecto! Vamos a la final ¡No! Odio este maldito mapa, tío Nunca me ha gustado Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vale Salto tranquilamente Voy saltando para adelante O sea que aquí no pasa absolutamente nada Vale Yo salto Yo solamente salto Tranquilamente Salto Y me caigo Y me caigo Es que odio este mapa, tío ¡Holy, macho, tío! Es que siempre pierdo en este mapa ¡Holy, macho, 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 macho! Sube, venga, sube A ver si puede A ver si puede Venga, venga Venga, venga Sí, venga Ahora, ahora ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Ahora qué hacéis? Que vais a pegar vosotros en ahí Si sois unos pringados Vale, creo que están por aquí Yo me voy a quedar por aquí Cuando Harta me diga Voy a bajar Y os voy a reventar Han venido Ustedes sabía que iban a venir Baja la puerta Va, subid aquí Venga, saludad a la cámara otra vez ¿Cómo estáis? ¡Exacto la cámara, eh, tío! De grabar, de grabar Sí, venga Que vais a abrir por ahí la puerta Empe'la, empe'la Hostias 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 Están detrás No, 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 no vayas a por ahí Baja, baja Baja, baja Dale, dale Tema tu foto Tema tu foto Tema tu foto Ne, cuento Estamos en rica Estaba en rica ¿Qué? Té reconozco Allá, sal Está dentro de casa ¿Qué? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Teníais que colar aquí, cagones! ¡Qué! ¡Me he tocado! ¡Mira! 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 ¡Que te reviento! ¡Mira! 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 Tranquilo, tranquilo ¿Cóma una? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Ve. Se va para arriba. ¡Oye! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oye! ¡Sube, sube, sube! Vale, vale, chicos. ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Abre, pongo en la cámara! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Chapaja! ¿Qué? 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 ¡Caja esto! ¿Qué? 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 Están peleando allá arriba. Están peleando allá arriba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que se revientan a una. Ahí me cago la leche. ¿Qué? 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 Para parar, para parar. ¿Una vez? ¡Una vez, corre! ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! ¡Una vez! Están todo el mundo gritando. Han tirado a lo demás. Pobre Max que se ha asustado muchísimo. Están arriba. ¡No, no, 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 no! ¡Viene! 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 Max, Max, ves arriba, ves arriba. Ahí, Max. A defender la casa. ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Qué está pasando allá arriba? Hola, hola, se están reventando allá arriba. Se están reventando, se están reventando, ¿eh? Hola, mira. ¡Eh! Max, un spot, Max, un spot. ¿Yo qué hago? ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡No, no, de verdad, me estoy muriendo. ¡Toma, lo que digas, eh! ¡No, no, no, me estoy muriendo! ¿Yo qué hago, tío? Es que me debería de ir para abajo para esperarlos en la puerta para hacerles algún tipo de emboscada o lo que sea, tío. Vale, les voy a hacer una emboscada por el otro lado. ¿Qué ha pasado? 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 ¡Que se acaba liando con todos! ¡Está acabando muy! ¡Está pidiendo una extra pidiendo! ¡Me lo han partido! ¡Me lo han partido! ¡Que te han partido el plazo! ¡Llevalo al hospital! ¡Al hospital! ¡Sí! ¡No, para arriba! ¡Corre! ¡Llévalo! ¡Qué haces! ¡Está por casa! ¡Está por casa! ¡Como el cuchillo y los mando todos, eh! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha metido aquí! ¡Se ha enferrado contra ellos! ¡Ya tengo que venir ya a pegarme con todos! ¡Mira, quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Mira, quédate 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 aquí! Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo